inquieto dentro del carril ahí está, le dio la bardida lenta para el ejemplar número 5, salió bastante lento, chico, ya la punta la está buscando por el medio, granizo demostrando velocidad, pentágono amore mío, corre tercero en el cuarto lugar, echado pa'lante, el tutanillo abriéndose paso afuera con ferruco, cuando van buscando los últimos 800 la lucha por la punta, pentágono por dentro y granizo afuera amore mío, avanza tercero en el cuarto lugar, adentro echado pa'lante ferruco quinto, después está corriendo el tutanillo más atrás está perdónomeño cuando van buscando los últimos 500 metros, la punta la defiende granizo ligeramente, ahí está amore mío presionando, amore mío en la parte interior va a presionarse al camando, ya está en la recta decisiva adentro amore mío, está pentágono y afuera está granizo batallando en mitad de la recta la lucha con la punta granizo por fuera dominando el comando pentágono está segundo y por el medio echado pa'lante se está presentando granizo tiene la punta echado pa'lante por dentro buscándolo granizo se defiende echado pa'lante buscándolo granizo adelante echado pa'lante por dentro llegando estrecho granizo y echado pa'lante después pentágono amore mío más atrás penónomeño después está arribando fuladí con ferruco el tutanillo y llambao lleno de la recta